Y J-Hope revela cómo se siente con la línea Magne Mientras estaba en Japón, realizó un viaje a Osaka, a Tokio Para visitar la exhibición de BTS 2022 Proof En su visita fue captado en el último Bangtan Bomb La exhibición tiene colección de fotos, citas, recuerdos y videos del viaje de BTS Caminando por la exposición, J-Hope retrocedió en el tiempo Mientras revivía recuerdos con sus compañeros Luego se encontró con grandes carteles de rostros familiares Y no pudo contener lo que sintió al mirar su preciosa línea Magne La línea Magne consta de Jungkook, B y Jimin Pero J-Hope a menudo los toma bajo su protección Como el autoproclamado rey de la línea Magne Mientras pasaba por sus fotos conceptuales de Proof J-Hope compartió cómo se sentía realmente acerca de los miembros más jóvenes Comenzando con el miembro más joven del grupo, Jungkook J-Hope expuso hilarantemente a Jungkook Revelando que nunca escucha pero que todo está bien porque seguramente es guapo La siguiente foto era de su mejor amigo Jimin Y J-Hope no pudo resistir rascarse la barbilla de Jimin Mientras compartía conmovedoramente que él crió a los miembros más jóvenes Después se encontró con el póster de Jin El miembro más antiguo Si bien Jin no es parte de la línea Magne J-Hope en broma lo nombra un Magne honorario Y declara al adorable Jungkook del grupo Como el más joven del grupo Finalmente cruzó el último miembro de la línea Magne B se detuvo para compartir nuevamente que él también lo había criado En la sección separada de la exhibición J-Hope reflexionó sobre lo bien que creció B Notando lo guapo que se ha hecho en estos años Los integrantes de BTS son preciosos para J-Hope Y sus miembros más jóvenes son entrañables para Hobi Ese amor es devuelto conmovedoramente Cuando los miembros más jóvenes le muestran a J-Hope Tanto apoyo y cuidado como él les ha mostrado a lo largo de los años Y el entrenamiento sin camisa de RM hace que las ARMY Descubran su foto de gimnasio En una parte del blog de RM Él compartió su rutina de gimnasio con los fans Y dio una descripción general generosa del gimnasio Interno de hype y su rutina de ejercicios Que incluía correr Parada de manos Y flexiones Y flexiones Remo sentado Press de banca Mosca inversa con cable Peso muerto con pesas rusas Y elevaciones de pierna colgando Si bien su montaje de entrenamiento en sí Fue suficiente para poner nerviosas a las fans El hombre decidió agregar un poco más de caos Para un poco de diversión Terminando la serie de parada de manos RM dijo que de repente Por lo general los artistas Hacen ejercicio en el gimnasio Sin camisa Pero que seguiría haciendo ejercicio con camisa Para sus preciosos ojos Este TMI Se ha convertido en la razón de la rutina De muchos fans actualmente Si bien un aporte de ARMY Está agradecida de que haya sido Lo suficientemente considerado Como para preservar su cordura Al no ir sin camisa Otros piensan que mencionó No hacer ejercicio sin camisa Para molestar a los fanáticos Intencionalmente En medio de esto Alguien logró encontrar Una publicación de gimnasio Entre comillas Sin camisa de RM El rapero compartió su rutina De ejercicios antes En su Instagram Pero solo de forma escrita En la pizarra De su gimnasio Después de su comentario En el blog de hoy Algunos fans Revisaron el archivo De sus historias De gimnasio Solo para ver su reflejo Aparentemente Sin camisa Y con cabello largo O corto El jugador 9 Emociona a las fans En su último partido De la Copa del Mundo Que fue el 5 de diciembre Y aunque ha pasado Más de una semana Desde el regreso Del torneo Está lejos De dejar los corazones Y las mentes De los fans Durante sus partidos En el Mundial La selección nacional Ganó muchos fanáticos nuevos Incluso muchos fanáticos Que sintonizaron Para admirar A los jugadores visuales Uno de los jugadores Que robó los corazones Fue el seleccionado nacional Y del Youngbook Hyundai Motors Chowesung También conocido Como jugador 9 Muchos preguntaron Quién era el jugador 9 Después de ver Su buena apariencia Y increíble juventud De 24 años Chowesung Se ganó rápidamente El título de Entre comillas Rompecorazones Ya que los medios extranjeros Incluso Se dieron cuenta De la estrella de moda Y NBC News Incluso lo nombró La trampa de sed De la Copa del Mundo Afortunadamente Para los fans La joven estrella Hizo que su popularidad Continuara aún más Recientemente Se volvió viral Por una foto popular En una comunidad coreana Donde más de 56 mil personas Vieron una publicación Que compara su cabello largo Con fotos menos vistas De su cabello corto Después de ver los gifs De comparación Más de 600 internautas Coreanos Compartieron el largo Del cabello Que se sentía Que le quedaba más A Chowesung Y llegaron a una decisión Casi unánime Cabello corto Cabello largo Él se ve increíble Con el cabello corto Y largo Pero los internautas Nombraron su cabello largo Como su mejor estilo Y muchos dicen Que le da una Personalidad Completamente diferente Con el cabello Más largo Y ese es el elenco De Singles Inferno 2 Singles Inferno 2 Se estrena el 13 de diciembre Y ahora solo hay Dos episodios disponibles Nos presentaron brevemente A los nueve concursantes Cinco mujeres Y cuatro hombres Descubrimos sus nombres Algunos pasatiempos Y sus entre comillas Tipos al salir Sabemos sus ocupaciones Edades etc Hasta que dejen La isla de infierno Para el paraíso Si no puedes esperar Hasta entonces Conoce Los concursantes A través de Instagram Uno Shin Seul Ki Ella fue la primer persona En el infierno Ella es relativamente Relajada Lo que algunos Malinterpretan como Entre comillas Snoop Sin embargo A ella le gusta Divertirse Tanto como A cualquiera Ella está buscando Un chico agradable Y amigable Puedes seguirla En Instagram En arroba Shin Seul Ki En Instagram Parse Jong Parse Jong Es definitivamente La entre comillas Mala Del infierno 2 Llamó la atención Por su parecido A Susie Y Kazua De Lee Serafin No es una sorpresa Con su belleza Y cuerpo sexy Ella es una modelo Que firmó Con el sello Subsidiario De YG Entertainment K Plus Ella está buscando Alguien Igualmente sexy Que tenga una bonita Sonrisa Y que entre comillas Cuide de ella Puede seguirla En arroba Jenopark En Instagram 3 Choi Won Yo Él es comparado Con dos idols Del K Pop Jade Y Hyosung De Piven Pero jugó al fútbol Y se unió al espectáculo Gracias al estímulo De un monje Él piensa Que su punto encantador Es su boca Que naturalmente Se curva En las comisuras Él espera casarse Puede seguirlo En arroba J-B-B-C-F-U-L En Instagram 4 Liz O.G Ella es una bailarina Entre comillas torpe Con una personalidad Agradable Y divertida Ella dijo Que tiene una tasa De éxito Del 100% Porque solo se enamoró De un chico Y salió con él Con éxito En última instancia Entre comillas Le gustan los hombres altos Y con rasgos fuertes Porque se siente segura Con ellos Puede seguirla En arroba E-B-S-O-I En Instagram 5 Jojong Jai Él cree que podrá ser El entre comillas Más fuerte De todos los hombres Del programa Le gusta mantenerse en forma Haciendo caminatas Campamentos Crossfit Etcétera Considera que la sabiduría Es el rasgo Más atractivo En una mujer Y espera Encontrar una relación A largo plazo En lugar de una aventura Puedes seguirlo En arroba Jungda En Instagram Jojong Jai También tiene un canal De YouTube Sobre acampar Puedes ver el video Disponible en inglés 6 Lee Nadin Lee Nadin Es una de las concursantes Más singulares Ya que en realidad Habla mejor inglés Que coreano Se autodescribe Como una persona Fría y honesta Pero reconoció Que su voz Sonaba Entre comillas Más suave Cuando hablaba En coreano Se unió al programa Para escapar De su zona de confort Y su cita Nadin Se volvió viral Anteriormente Por su video De reacción De aceptación De la universidad Ella es una estudiante De Harvard Con especialización En neurociencia Que también juega Al lacrosse Y fútbol Puedes seguirla En arroba D-E-E-N-E-R-S-S En Instagram 7 Kim Han Bin Los espectadores Se enamoraron De Kim Han Bin Que se parece Mucho al actor Nayu Hyuk Su personalidad Alegre Y extrovertida Hacen que Todos se sientan Cómodos Y sabe cocinar Espera conocer A alguien Con una mentalidad Agradable Y positiva Similar Puede seguirlo En Instagram En arroba Domestic Guión bajo Cell En Instagram 8 Shin Dong Wu Algunos dicen Que crush Es su doble Pero le apasiona El levantamiento De pesas Y el baloncesto Más que la música Como es muy tranquilo Le gusta a alguien Con más energía Puede seguirlo En arroba Darrix 3S En Instagram 9 Choi Seo-un La elegante Choi Seo-un Es una ex Miss Korea Aún así Disfruta De actividades Deportivas Como El paddleboarding Si bien parece Muy madura Y con clase Tiende a ser ello Cuando está enamorada De un hombre Ella está buscando A alguien Que la saque A relucir Y la haga feliz Puede seguirla En arroba 4x4 Y Choi En Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!